Agua Parece que va a llover, tráeme ese sabroso café Parece que va a llover, tráeme ese sabroso café Parece que va a llover Tráeme ese sabroso café Parece que va a llover, tráeme ese sabroso café Mira por la ventana y cago a cero va a caer Tráeme ese sabroso café Oye vamos, vamos, vamos a tomar el café tostado, vamos a tomar el café Tráeme ese sabroso café Ay que rico, ay que rico, ay que rico, vamos a tomar el sabroso café Tráeme ese sabroso café Ay nena linda, que llova, que llova, que la vieja está en la boca, ve Tráeme ese sabroso café Qué rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico Oye, ay que rico, ay que rico, ay que rico Me asegura que va a caer el servicio Y yo Música Parece que va a llover Música Música